Un caso ha impactado a Monteplata y esta vez se trató de la furia de la naturaleza cuando un joven maestro murió impactado de un rayo. Se encontraba en la parte trasera de su propiedad. No salen del asombro y también de la depresión. Han llegado, han conversado con el INDE la Cruz. ¡No! 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 Ha sido a la comunidad del Bosque en el Distrito Municipal de Juan. El Distrito Escolar ha perdido un excelente educador, un excelente padre para los muchachos en la aula. Los niños están llorando tristemente porque saben que es una partida que no vuelve a regresar. Pude ver en él una persona que nunca se afligió, una persona que siempre estaba positiva, y una persona que siempre estuvo ahí para cuando se necesitó, que siempre estuvo para su familia, para sus hijos. La repentina partida del joven maestro ha dejado un profundo vacío entre sus compañeros de labor, ya que era considerado como una persona honesta, trabajadora y muy responsable. Desde la provincia de Monteplata, el INDE la Cruz CDN.